Esperando a parca en un vado, fumando mal boro, págale a mi socio es pollo Pa' vosotros la fama, pa' mi el centollo, la pira en un Siena Cosworth Esperando a parca en un vado, fumando mal boro, págale a mi socio es pollo Pa' vosotros la fama, pa' mi el centollo, la pira en un Siena Cosworth Estafa al seguro, nunca feo, siempre chulo, misión con 360 burros Tengo a los yonkis trabajando con la furgo, mi compadre atracando puticlubes Me conocen en la calle, no en Youtube, 3000 biturbo también lo tuve Pago a tico duples Peso de niños robando emblemas Después nos hacíamos Temax Mis colegas haciéndose panameras Dame una alegría, dime que estaba la R6 del otro día He robado a guardias civiles, se jodió con policías Yo inventé el pasar por Burgos, horas antes cambia el día Pa' vosotros la fama, pa' mi las zamburiñas A la lucecita del mechero, encerra en un baño contando dinero El fajo en la mano, como un ganadero Corre que te corre, tenía un PM, quería un Porsche Salir a currar de noche Con una escoba te metí a dos coches Esperando a aparcar en un vado, fumando mal boro Págale a mi socio el pollo Pa' vosotros la fama, pa' mi el centollo La pira en un Siena Cosworth Esperando a aparcar en un vado, fumando mal boro Págale a mi socio el pollo Pa' vosotros la fama, pa' mi el centollo La pira en un Siena Cosworth